En esta jornada de jueves se realiza la socialización del proyecto de pavimentación de la vía Avenida Centenario, correspondiente a la segunda etapa entre el estadio y el sector de la Llega. Alcaldesa María Fernanda Hidalgo Barsante, bienvenida, nos vemos del proyecto. Un saludo muy especial a nuestra querida comunidad sandoneña. Hoy nos encontramos justamente en este momento realizando la socialización de lo que será la obra de reposición de alcantarillado y pavimentación de nuestra Avenida Centenario. ¿Qué costo tiene este proyecto? Es un proyecto aproximadamente de 3.700 millones de pesos, recursos que muy amablemente nos aportó el señor gobernador, con fuente de regalías y también el plan departamental de agua. Alcaldesa, ¿qué plazo van a tener estas obras? ¿En qué mes se podrían entregar aproximadamente? Bueno, confiando en que el clima nos acompañe y que no se presenten inconvenientes, como pues siempre saben que en los proyectos pueden presentarse, está programada para entregarse en seis meses. Alcaldesa, los otros proyectos, placas, huellas, algunos con regalías del municipio, con recursos del INVIAS, ¿esos para cuándo se van a hacer la socialización? ¿Cómo están esos procesos? Bueno, el tema de INVIAS, nuevamente quiero recalcar a la comunidad sandoneña que fuimos uno de los pocos municipios que no tuvieron que devolver los recursos por el tema de ley de garantías, que hoy gozamos de esos recursos ya en nuestras cuentas bancarias, que son dos convenios, el uno por 2.700 millones de pesos, que se invertirán en el corregimiento de Bolívar para aproximadamente un kilómetro de placa huella y 1.800 millones del segundo convenio, que es para una placa huella en la regadera y otra en San Antonio. Procesos que están en este momento ya, valga la redundancia, en proceso de contratación y esperamos aproximadamente de dos a tres meses, ya está realizando la socialización, al igual que los proyectos de regalías que se ejecutarán en el corregimiento de Loma del Tambillo, lo que es la cancha sintética y las placas huellas del Tambillo y la placa huella del Salto. ¿Esas también están ya próximas a realizar socialización? Bueno, esas también están en proceso de contratación y como los procesos son diferentes para regalías, para envías, entonces esperamos que aproximadamente en tres meses por tarde estemos ya dando inicio a esas obras. El otro proyecto o gran proyecto es la Plaza de Mercado, ¿cómo está? Bueno, con la Plaza de Mercado ya teníamos la ilusión de poderla entregar este mes, de celebrar incluso ahí el Día del Campesino, más sin embargo, como le comentaba hoy a la comunidad acá en la socialización, son cosas que se presentan por tantos temas como pandemia, como invierno, como paros, tantas cosas que han detenido las obras, en este caso el contratista está esperando por una importación de algunos materiales en el tema eléctrico y hasta que eso no se entregue, así sea el 2% que represente en la obra, pero el DPS nos obliga a esperar para poder hacer la entrega de esta importante obra que ya está totalmente culminada. ¿Se quedará qué? ¿Para el mes de septiembre, octubre? Sí, esperamos que en lo corrido de este mes ya tengamos noticias positivas y poderle dar ya inauguración en el próximo mes. Finalmente, ¿qué pasó con el proyecto del Parque Temático? ¿Cómo le ha ido con las gestiones ante Fontú? Bueno, con el Parque Temático estamos en conversaciones con el señor gobernador para una vez tome posesión el nuevo presidente, el doctor Gustavo Petro, quien ha insistido en trabajar también la parte turística, presentar el proyecto ante él, porque es un proyecto ya totalmente viabilizado, que ya ha pasado por todos los filtros, que tiene una cofinanciación importante por parte de gobernación, de cerca de 2.460 millones de pesos y esperamos en el periodo, en el tiempo que nos falta para terminar este periodo, poder dejarlo aprobado. Muy amable. Nuevamente le reiteramos los mejores éxitos al frente de la administración municipal. Muchísimas gracias.